Pues Luca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo analizas este caso y si eso puede tener consecuencias para Echenique, que es una persona que siempre se ha singularizado por, en fin, por la polémica? No es una persona que haya estado callada, haya sido discreta, siempre ha estado ahí en primera línea de batalla, sobre todo para acusar a otros. Cuando a él le toca se esconde, claro. Bueno, la verdad es que definición mejor no podías dar, ¿no? Porque dices, efectivamente, en primera línea de batalla, pues Echenique se le conoce en el mundo de Podemos como un soldado, ¿no? Es el soldado de Pablo Iglesias, es un soldado fiel, es un soldado que lo que hace es cumplir con las órdenes siempre que le mandan desde arriba, desde la cúpula del partido. Evidentemente es un perfil que polariza en general, quiero decir, en las redes sociales ya lo sabemos constantemente, forma parte de su juego político, si así lo queremos llamar, aunque la política tal vez no sea un juego, pero bueno. Con respecto a lo que está pasando, pues la verdad que, bueno, el código ético de Podemos, como ya se sabe, pues implicaría que los cargos públicos, los cargos selectos, pues tengan que dimitir en determinados casos, cuando hay condenas judiciales, etc. Pero ya hemos visto que, por ejemplo, cuando hubo la condena por el tema de la asistenta esa de personal suya de Echenique, que cobraba en negro, que además era, claro, un delito, digamos, contra un trabajador, pues tampoco dimitió. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿por qué va a dimitir? Pues yo no me juego ni un euro, vamos. No parece que lo vaya a hacer, ni tampoco le vaya a cesar, Pablo Iglesias. Hoy, o mañana, concretamente, en la portada del Mundo hay unas declaraciones del hombre que ha logrado esa condena a Echenique, que es hermano de la víctima, aquel al que acusó de violador, concretamente. No parará hasta que Echenique pida perdón. Mi único fin es que rectifique, dice este hombre. La verdad que tampoco le pide que vaya a la cárcel, ni mucho menos, porque tampoco ha sido condenado a cárcel, pero sí a pagar 80.000 euros de multa por esa grave calumnia, perdón, esa grave acusación de violación. Sí, bueno, no solo la multa que hay, además, Echenique también, Juanma del Olmo, que es un miembro destacado del partido Podemos, es un poco mano derecha de Pablo Iglesias, serían 80.040, más o menos. Pero luego también deberían rectificar, deberían declarar en una rueda de prensa que se han equivocado, que eso también, considerando el orgullo que tienen algunos políticos de Podemos, va a ser complicado, que rectifiquen públicamente su error. Pero bueno, a ver, la acusación es grave, porque realmente lo que han hecho ha sido decir que una persona había violado, había sido un violador cuando había una sentencia en firme que decía que así no era. Estamos siempre un poco delante de una manera de hacer de la política, siempre una provocación, y entonces aquella polémica, hay que recordarlo, era por la famosa concejal, que era la aspirante a ser la alcaldesa de Ávila, de Podemos, que había sido condenada y estaba en una situación, y Podemos lo enmarcaba todo en el tema de la política de género, del feminismo, con esas acusaciones para defender a su política. Y al fin y al cabo, lo que vemos es que, en fin, son maneras muy simplistas de plantear la política, también en cuestiones sociales y de género, y luego, claro, se van a topar con la realidad, en este caso con la ofensa, y además, pues mira, con una condena, porque tendrán que, en fin, que resolver un asunto que haya llegado hasta los tribunales, y todavía nos quedan unos cuantos por resolver. Claro, Lucas, es que estamos hablando de un hecho muy grave. La persona que, además, fue condenada, fue luego candidata a la alcaldía de Ávila por Podemos, esta persona fue la que participó en la muerte de este hombre, y para justificar su acción, se dijo que es que intentó o la había violado, y eso es lo que sostenían tanto el asesor personal de Iglesias como Echenique, que por eso han sido ahora condenados. Es una falsa acusación que se hizo contra esa persona que fue asesinada, ojo, y por eso cumplió condena, por cierto, la candidata posteriormente a la alcaldía de Ávila por Podemos, que fue una candidatura también muy polémica en la ciudad. Sí, sí, no, sin duda, claro, al fin y al cabo, la historia, aquella historia era que, bueno, estábamos en un momento muy delicado de Podemos, en plan casi campaña electoral, si no recuerdo mal, y entonces, claro, Podemos tenía dos, tres elementos claves, y para aquel entonces todavía estaba el caso de las cloacas del Estado, no sé si os acordáis, esto también está en los tribunales, esto también está en los tribunales, ¿no? Entonces, en fin, aquello yo recuerdo muy bien que, claro, la cúpula de Podemos se negaba a asumir el hecho de que, en fin, que su candidata, pues oye, habían escogido mal la candidata, no pasa nada, pero claro, en lugar que asumir o que, en fin, corregir, analizar un poco la situación, lo que hicieron fuera, fue, en fin, mezclarlo todo con unas acusaciones, además, típicas de las redes sociales, muy simplistas, muy fáciles así para llegar y para desviar la atención, es que lo estamos viendo casi cada día, como las redes sociales se están empleando, ¿no?, para señalar al adversario, tal vez a los periodistas, o había, por ejemplo, una, en fin, hablaban de la portada del Mundo de manera irónica, es decir, todo lo que puede generar algún tipo de debate sobre la política, la estrategia política de Podemos, sus errores, porque todos equivocamos, a ver, lo que pasa es que hay que saberlo admitir de vez en cuando, pues da la sensación que esta política que vino para regenerar y que habló de la nueva política, ¿no?, ellos se autoproclamaron la nueva política, pues mira, al fin y al cabo, lo que estamos viendo, un asistente que trabaje en negro, ofensas en redes sociales, ofensas injustas, casos de, supuesto caso de instrumentalización de la justicia, están los tribunales, ahora la financiación ilegal, en fin, en la democracia se pagan los errores. Claro. Luca Constantini, compañero de Voz Populi, gracias y buenas noches. ¡Gracias por ver el video!